No ha habido, no hay, ni habrá Nada que pueda vencer la fuerza de ti Ni sequía ni maremoto, que irrumpan cuando estás tú Menos virus ni pandemia, ya paguen tu excelsis No ha habido, no hay, ni habrá Nada que pueda vencer la fuerza de tu luz Ni sequía ni maremoto, que irrumpan cuando estás tú Menos virus ni pandemia, que apaguen tu excelsis Porque tu grandeza va más allá de la adversidad Porque tu grandeza es como el incienso de un Dios nos guarde Porque todo tiempo nos honra la gloria de sentir la luz perpetua del valle Por eso confiamos en tu gran bondad Por eso rezamos en tu unidad Por eso sentimos, oh Virgen del Valle Que pronto salimos de la oscuridad Por eso confiamos en tu unidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video